¿Las valijas? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, entonces, porque nos vamos a ir a México. Mirá, ya estamos escuchando la música. Es uno de los países que me encantaría conocer. También, sí, sí, sí. Por su cultura. Bueno, hemos ido con el Skype viajero varias veces a México. Por su astronomía. También. Sí, a mí lo que me gusta más es lo cultural. Esos recorridos culturales que tiene, me encantaría. Claro, tiene un montón de lo que ha hecho en estos últimos años y de lo que era el México indígena también. Ya está Marcela Navarro del otro lado, que estuvimos una semana sin ella. Hola, Marcelita querida, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien, Marce. Bueno, esperándote. Qué lindo verte, Sofi. Igualmente, igualmente. Yo estoy ansiosa para que nos presentes a tu invitada para que viajemos. Quiero vivenciar el Skype viajero. A vos también, Juli. Pará, vos también, Juli. No, si no me pongo, se lo oso. Te quiero mucho y sé que con Sofi es otra cosa porque la estábamos esperando. Vemos a tres amigos ahí en Monterrey. Quiero conocer qué es una macroplaza. Quiero ver el casco antiguo. Quiero ver todo, así que los vamos a saludar. Bueno, así que directamente los presentamos. Están ahí en Monterrey, en México, muy cerquita de Estados Unidos. Ahí nos van a contar. Nos van a contar. Está Patricia, que es mendocina de Guaymallén, que la verdad que ha viajado un montón por el mundo. Se fue a los 20 años de Mendoza, fue a Buenos Aires, ha viajado por muchos lugares. Está con su yerno, que se casó ayer también y ella está en ese lugar por el casamiento de su hija. Así que nos van a contar sobre eso y sobre ese lugar de México que es impresionante. Qué lindo. Bienvenido, chicos. Hola, hola, gracias. Aló. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos ver Monterrey. Me encanta ya la historia de que se haya casado hace poquito, ¿viste? Venimos con cosas para contar. Acá tengo al yerno, acá lo tengo. Lleva dos días de título de yerno. Tiene cara de asustado todavía. Qué lindo. Bueno, a ver. Porque yo le he dicho que lo puede devolver a su mamá, así que está en prueba todavía. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que empecemos a ver todo lo que podamos de Monterrey. Dale. Bueno, mira, como yo he vivido 11 años en México, pero no en Monterrey, me he traído a dos regiomontanos para que ellos expliquen mejor que yo. Y cualquier pregunta que no sepa, ellos van a saber. Él es mi yerno y el concuñado. Bueno. Bueno, Monterrey es conocida como la ciudad de las montañas. El cerro no es un biomático y se alcanza a ver. A ver, vamos a dar vuelta a la cámara, ¿verdad? Sí. Sería lo mejor. ¿Dónde se da vuelta? Se ve borroso el cerro, parece de Mendoza cuando hay sonda, viste que se esconde la montaña. Sí, tal cual. Ahora sí, chicos, volvemos. A ver, hay esas imágenes. No, no, sí. Ah, está. ¿Está? No, 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 todavía no se ve vuelta. Pero mirá lo que es ese paisaje. Parecido a Monterrey. A Mendoza, Santiago. Es impresionante en cuanto a actividad de negocios, a cuanto a actividad industrial también. A ver si nos escuchan ahí, nos cuentan qué significa Monterrey en cuanto a negocios de la economía para México. Sí, les decía que, bueno, el Cerro de la Silla es el más emblemático y Monterrey igual es conocido como la Sultana del Norte. ¿Pueden verlo al Cerro de la Silla? Sí, sí, asoma el contorno. Y es la capital industrial de México. Eso es correcto. Bueno, ¿y a dónde estamos ahora exactamente? Estamos exactamente enfrente del Palacio Municipal de Monterrey. Evidentemente ahí está el alcalde, los... Vamos, caminando. Los regidores, los cíndicos. Pero estamos prácticamente en el Palacio Municipal de Monterrey. Bien, acércate un poquito más al Mica, así podemos escucharte. Sofía, estamos en la Municipalidad de Monterrey. En la Municipalidad, exactamente. Tienes que hacer un trámite a la escuela ahí a las 8 de la mañana. Ahí. A ver... Así es. ¿Y qué otros lugares así hay como característicos de esta zona? Bueno, en este caso tenemos, como mencionaba, el Cerro del Palacio Municipal. Aquí del lado derecho está el Museo de Arte Contemporáneo, que evidentemente ahí vienen y hacen exposiciones. Y al fondo vamos a alcanzar a ver, que vamos encaminando hacia allá, la Catedral de Monterrey. Este... Acércate lo que más puedas al micrófono, porque nos cuesta escucharte. Si podés tomarlo y acercarte. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Y ahí asomaba la Catedral, como decías, qué bonita, ¿eh? Sí, la Catedral, este es el museo y atrás, ese blanco es la Catedral de Monterrey. Y de este lado tenemos un restaurante típico también de aquí de la ciudad, que no sé si he escuchado el famoso cabrito. El cabrito es un plato típico de Monterrey. ¿Qué es el cabrito? Entonces, el cabrito es de la cabra, tiene 30, 40 días de nacimiento. Ah, el cabrito, claro, pensé que era otra cosa. Ah, claro, pensé que era un nombre ese. No sé si lo comerían. Sí, sí, un cabrito, totalmente. Bueno, contame, ¿y cómo viene? Dice mi suegra que es como el chivito en Argentina. Sí, 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 sí. No, si lo sacamos. Pensé que le decían a otra cosa, ¿viste? Con un nombre no tan cercano. ¿Y cómo sale el cabrito en Monterrey si voy y me siento ahí? ¿Con qué salsa? ¿Picante debe ser seguro? Seguro. Porque estamos en éxito. Sí, bueno, el cabrito, al pastor, ¿no? Lo preparan al, ¿cómo te digo? A fuego, indirecto. Sí. Y evidentemente lo acompañas con unas tortillas de maíz, una salsa en molcajete, ya sea verde o roja, y limón, sal, y bueno, ya cada quien verá si se lo come con un refresco o con una bebida de esas que le dan un toquecito a la comida, ¿no? No, no me veo con el refresco. Dame la opción dos a mí. Qué lindo. Bueno, y ahí estamos avanzando. Marce, pregúntale lo que quieras a nuestros amigos, así aprovechamos el tiempo. Sí, no, eso de la macroplaza, ¿qué es la macroplaza? Que son como plazas conectadas y muy grandes y que se destaca justamente esa zona. ¿Esto que estamos viendo es parte de eso y dónde está, si no? Bueno, aquí estamos en la parte baja del Palacio Municipal de Monterrey. Esas son pinturas que evidentemente ha hecho la gente como los lugares más emblemáticos del Estado. La macroplaza, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, vamos caminando hacia allá. La macroplaza se hizo con la finalidad de que las familias regias tuvieran la posibilidad de ahí venirse el domingo a pasear con la familia, a caminar. Y es prácticamente una plaza, si mal no recuerdo, son como 50 kilómetros cuadrados los blocos. Hay, te perdemos, a ver si te puedes acercar al micrófono porque te perdemos. A ver, ya no sé. A ver. No me escucha. Ahí te escuchamos, pero trata de acercarte lo más que puedas al micrófono. Al micrófono, listo. Bueno, entonces les comentaba eso, que la macroplaza había ahí demasiadas casas, edificios. Y bueno, un gobernador decidió demolerlas para dar lugar a esa macro que me menciona. Que está hermosa. Podemos, porque lamentablemente chicos estamos molidos de tiempo, así que podemos cerrar con el monumento ese que vemos allí. Sí. A ver, y ya les vamos agradeciendo por el rato que nos han dedicado. Lamentablemente apretaditos hoy. Sí, hoy día. A ver el monumento. Sí, señora Patricia, a ver si el monumento, te refieres a este, ¿verdad? Sí. A ver, ¿a quién es? Él es Ignacio Zaragoza. Y bueno, de este lado es la entrada principal al Palacio Municipal de Monterrey. Qué bonito. Ah, muy lindo. Sí. No sé si alcancemos a ver hacia allá, señora Patricia. Las calles, como pueden ver en el centro, son así como, no es pavimento, no es concreto, son piedras. Y que le dan un toque más rústico, ajá, como empedrado, le dan un toque más rústico a la ciudad. Y del otro lado, que es donde está la Catedral de Monterrey, que bueno, ahí nos lo tapan los árboles, e igual, el camino es similar, que nos conecta al barrio antiguo, que fueron las primeras casas que hubo en la ciudad de Monterrey. Muy bien, muy lindo el recorrido, la verdad que hemos conocido lo que es la municipalidad de esta ciudad. Marce, bueno, para la despedida, toda tuya. Sí, no, agradecerles por el tiempo, porque bueno, no viven cerquita de ahí, tuvieron que tomar un taxi, llegar hasta ahí, así que agradecerles muchísimo por el tiempo. Bueno, Patri, no sé si estás por ahí, querés saludar a alguien, querés mandar el mensaje final. A ver, me la repito. Que sí, puede dar un mensaje final a los ventosinos. Ah, bueno, primero tengo que saludar a los cotorros, que son mis primos de WhatsApp, al grupo del Magisterio Generación 80. Ay, pero ponete en cámara, que te queremos ver. A ver, a ver, para. A ver, ¿por dónde estás? Me matan si no los saludo, que todos me están esperando. Qué lindo. Y bueno, extraño Mendoza, ya son muchos años que no estoy, pero siempre los tengo en el corazón. Qué lindo mensaje. Chicos, gracias a todos, porque se han tomado un laburazo en mostrarnos la ciudad. Teníamos poquito tiempo. Igual Monterrey necesitás, no sé, 20 programas, porque debe ser una locura. Gracias, un beso grande. Es muy grande, es muy grande. Listo. Gracias. Gracias, Marce. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Marcelita, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Marcella Navarro. Y su Skype viajero Monterrey. Nos quedó para una segunda y hasta una tercera parte. No, totalmente. Aparte de lo que decía Marcela, viajan hasta el lugar, se toman un taxi, hacen de todas maneras para poder llegar y mostrarnos su lugar. Es lo que genera este segmento, Sofía. Somos una familia internacional. Hacemos una pausa, hay cierre musical, no se muevan. Ya venimos con más desde la redacción.